El presidente municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, se reunió con su homólogo en Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para trazar una ruta de trabajo conjunto en prol de la sustentabilidad y el agua, esto en beneficio de los gobernados. En la reunión, Antonio Ixtláhuac expuso al municipio de Morelia la importancia de que ambos gobiernos trabajen de la mano en búsqueda de un bien común. Asimismo, puso sobre la mesa la posibilidad de abrir la convocatoria al resto de los municipios para sumarse en estas acciones, pues se trata de un tema que nos compete a todos. Informo para Rechendo 13, Javier Malone.